Música Es que la fiesta ya se puso de ambiente Y si es que ven a todo el mundo bailando Es que yo sé lo que le gusta a mi gente Música Bueno, bienvenidos una noche más de Montaderas de Toros Desde Santa Bárbara, Santa Cruz, Guanacaste Hoy tenemos haciendas como El Botijo de Tomás Arrieta Haciendas como La Sanja Negra Y Hugo Jiménez Salazar de Hacienda El Bosque Bueno, estoy abriendo la transmisión desde este escenario El fondo de la barrera de Santa Bárbara Con esta amiga, esta es Amaya Ordóñez Que está por acá, esta amiguita vestida de vaquera Me la traje hoy porque ayer me comprometí a traerla Pero no pudo venir Hoy la tenemos acá Amaya Ordóñez Porque inicia la montadera de Toros Gracias a nuestros patrocinadores El elenco de patrocinadores que ha venido Apoyándonos a través de toda esta actividad Vamos a ir a una pausa comercial Ya venimos con todos ustedes Vamos a ir a una pausa comercial Vamos a ir a una pausa comercial Centro Turístico Centro Turístico Casona El Viejo En Carrillo Guanacaste Ofreciéndoles los siguientes atractivos Para familias, instituciones Y grupos organizados Tours en Bote Canopy Tours Tours Cultural Que incluye visita al trapiche Casa del Sabanero Y la deliciosa comida criolla Visite el redondel para monta de toros Servicio de restaurante Servicios para eventos privados Nuestros teléfonos 22004622 Celular 8709-0036 Nos encontramos ubicados 16 kilómetros al sureste De la entrada principal de la entrada principal de Filadelfia Carretera Azucarera El Viejo Carrillo Guanacaste Centro Turístico La Casona El Viejo En Carrillo Guanacaste Talabartería La Típica En Santa Cruz Guanacaste Donde le ofrecemos todo en artículos para caballistas y el hogar Albardas en cuero crudo y cuero curtido Monturas, baquetas, polainas de todo tipo y estilo Cubiertas para cutachas Cordelería en general Reparación de calzado Confección de sandalias personales Y para bailes típicos Nuestros trabajos son originales Hecho a mano y a la medida Con la grata atención de su propietario Silvino Gómez Fajardo Teléfono 2680-1164 Celular 8857-0573 Te esperamos 100 metros oeste del almacén Guillermo Sánchez En Santa Cruz Talabartería La Típica Taller de motos Garrobo Y motorepuestos Ardinal Reparación de motos Cuadraciclos y mulas Venta de repuestos Servicio de carreros de motos Cuadraciclos y mulas Servicio de Riteve Prueba de emisión de gases Modificación de motores de 2 y 4 tiempos Aerografía y pintura en general Tenemos las mejores marcas Yamaha, Honda, ATM, Freedom y Kawasaki Taller autorizado por Pulsar, Suzuki, San John y Katana Teléfono 2697-0455 8304-5071 Estamos 300 metros al sur de la Clínica del Seguro En Sardinal de Carrillo, Guanacaste Propietario Rolando Antonio Moreno Somos Taller Garrobo y Motorepuestos Sardinal Prefabricado Guanacaste TJSA Estamos ubicados en Palmira de Carrillo 200 sur de la entrada de Caxa Le ofrecemos todo en materiales de concreto Baldosas, postes, casas, pilas y pisos Tenemos los mejores precios porque somos fabricantes Visítenos sin compromiso Y compruebe que por calidad y experiencia Somos la mejor opción del mercado Teléfono 8937-8468 8631-5485 Propietario José Vargas y Jacob Vargas Somos prefabricados Guanacaste TJSA en Palmira de Carrillo Tech Center Santa Cruz Taller de servicio y accesorios Computadoras, celulares, videojuegos Instalación de redes, desbloqueos Estamos 50 metros al norte de la ferretería La Península En Santa Cruz, Guanacaste Ingeniero Brian Jaime Cruz Propietario Somos Tech Center Santa Cruz Comienza feliz Pollo Loco Ahora en Sardinal de Carrillo, Guanacaste Le ofrecemos Pollo frito y asado Hamburguesas Taco Loco Hot Dog Ensaladas Salchipapas Gallos de salchichón Papas fritas Alitas de pollo Pechuga Alas Musnos y caderas Todo tipo de refrescos Café y más Propietario Marvin Jiménez y Mayela Álvarez Atendido por un personal altamente calificado Visítenos Estamos al costado oeste de la delegación En Sardinal de Carrillo, Guanacaste Teléfono 2697-1194 Comienza feliz Pollo Loco Ahora en Sardinal de Carrillo, Guanacaste Vamos a la plaza Vamos a la manga de salida Está preparado el toro Preparándose La jugada número uno Viene el Chompipe Viene el Chompipe Primera jugada de esta montadera Con Giancarlo Scubillo Estamos a la altura de la jugada número uno Se prepara Giancarlo Scubillo Viene el Chompipe Ahí está saliendo Giancarlo Un toro bastante desarrollado Se quedó Trabadito En la manga de salida Giancarlo lo comienza a mover de derecha a izquierda Busca más Conectarlo con sus Canchos, con sus pitones Llegan las baquetas Ahí lo están dominando perfectamente A este toro Que ya le mataron la potencia de la cuerda Toro Barroso Claro Que comienza a buscar a Giancarlo Scubillo Que está bien sentado Desocupa elegantemente Giancarlo Scubillo La número uno se cumplió Se vive, se cumple Es el ganado de la zanja negra Aquí oriunda De Santa Bárbara De Santa Cruz Viene A ver el equipo de las adores Vamos a ver Viene Yadira Rieta Viene Frank Yadira Rieta Van puros Mano a mano Entre la gente de 27 Y los nicoyanos Frank Aguense Pinto Quiere también Bueno, es Yadira Rieta El campeón nacional El premio Tauro En lazo costarricense Un caracol Bueno, ya el toro está amarrado Nosotros vamos a ir A un pequeño descanso Nos vamos hasta el estudio Porque tenemos recomendaciones comerciales Para todos ustedes Ya volvemos Mascarada la Filadelfina En Carrillo Guanacaste Contratenos Para llenar de alegría Su actividad Fiestas de toros Topes Desfiles Cabalgatas Y más Además Confeccionamos máscaras A su gusto y medida Consulten nuestros precios No tienen competencia Teléfono 8855 8494 2688 9050 Luis Guillermo Novoa Propietario Somos Mascarada la Filadelfina En Carrillo Guanacaste Rancho Los Coyotes En Ortega de Santa Cruz Se pone a las órdenes Para turismo rural comunitario Tanto para nacionales Como extranjeros Paseo en el río Tempisque Avistamiento de aves Monos Y cocodrilos Contamos con nuestros propios botes Restaurante Zoológico Con especies domésticas Museo Venta de subvenires Música con marimba Y bailes típicos Un personal altamente capacitado Le atiende Pase un día rodeado de naturaleza Miguel Bastos Y familia Le recibe Como usted se merece Somos Rancho Los Coyotes En Ortega de Santa Cruz Bar y restaurante La Relincha En Cartagena de Santa Cruz Todo en licores nacionales Y extranjeros Ricas bocas Fines de semana bailable Música en vivo Karaoke Y ahora abrimos Bar y restaurante El Roble Dos lugares diferentes La misma atención La misma calidad de siempre Una misma administración Alonso Cavalcetti Y Irlandi Chávez Somos Bar y restaurante La Relincha Y Bar y restaurante El Roble En Cartagena de Santa Cruz Mi librería Santa Cruz Le ofrece Lo mejor en un solo lugar Aquí hallará Atención y variedad Lo que busca encontrará Todo de gran calidad Mi librería Santa Cruz La Parada del Ahorro Le ofrece artículos escolares Y colegiales Material didáctico Artículos de oficina Juguetes Artículos de bazar Como regalos de temporada Tarjetas Bisutería Cosméticos Accesorios para manualidades Y mucho más Estamos con usted En toda época Con calidad Validad Y los mejores precios Contamos con sistema De apartados Estamos en Santa Cruz Centro Calle del Comercio Consúltenos 2680-4296 Aquí hallará Atención y variedad Lo que busca encontrará Mi librería Santa Cruz Master Block Santa Cruz Reduzca un 25% El costo de su construcción Utilizando Master Block Calidad, estética Y economía Le diseñamos sus planos Según el código sísmico De Costa Rica Y en armonía Con la naturaleza Economía en transportes Mano de obra Construcción Y menor carga sísmica 90% menos Utilidad de madera En formaletas Menos cantidad de cemento Más barato Que el block corriente Mayor vida útil Y resistencia Teléfono 8407 9087 Estamos ubicados 200 al oeste Y 75 al norte De Superquión En Santa Cruz Somos distribuidores Autorizados Arquitecto Leonel Zúñiga Marchena Somos Master Block Santa Cruz RC Soluciones Distribuidor autorizado De central de mangueras Le ofrecemos Todo en mangueras hidráulicas Pitinería Pajas industriales Automatrix Además Una amplia gama De aditivos Para su vehículo Lubricantes Y mangueras De radiador Visítenos 125 metros Este del banco De Costa Rica Barrio Buenos Aires Santa Cruz Guanacaste Teléfono 8312 8735 Propietario Randy González Taller y Repuestos RIC Soluciones Taller y Repuestos González En Santa Cruz Guanacaste Donde le ofrecemos Donde le ofrecemos Todo en artículos Para caballistas Y el hogar Albardas En cuero crudo Y cuero curtido Monturas Baquetas Polainas De todo tipo Y estilo Cubiertas Para cutachas Cordelería En general Reparación De calzado Confección De sandalias Personales Y para bailes Típicos Nuestros trabajos Son originales Hecho a mano Y a la medida Con la grata Atención De su propietario Silvino Gómez Fajardo Teléfono 2680 1164 Celular 8857 0573 Te esperamos 100 metros Oeste Del almacén Guillermo Sánchez En Santa Cruz Talabartería La Típica Bueno nos vamos Nos regresamos De la pausa comercial Nos vamos con este toro De Tomás Arrieta Sequeira Y Anthony Dinarte Bueno El llavero Torazo De Hacienda El botijo Tomás Arrieta Sequeira San Antonio Nicoya Desde el Cacao Santa Cruz Anthony Dinarte El montador Que tenemos ya Preparándonos Viene la jugada Es la número 13 En la general Totalmente rústico El estilo Que se imprime En esta montadera Santa Bárbara 2017 Organiza la parroquia De esta comunidad Dedicado Ahí se queda Este toro Redondero Barroso Claro Anthony Dinarte E inquieto Y cómodo El toro Dificulta la jugada Para el montador De derecha Y izquierda Llega La baqueta Lo saca un poquito Al frente Bueno Lo desocupa Anthony Dinarte Lo desocupo A este toro De Tomás Arrieta Arrietas Arrietas San Antonio Nicoya Guaracaste De asciende El botijo Bueno Queda liberado Queda totalmente Liberado Todo pequeño Bien conformado Si Una buena conformación Pero pequeño Era Anthony Dinarte El montador Ojo Bravo Bravo La baqueta Tiene el llavero Buen honor Al tamaño Del toro Ahí le pusieron El llavero Este pequeño toro A la conformación Torito empacado Pequeño Viene Frank Viene Yadira Arrieta Y viene También Emanuel Gutiérrez Viene Emanuel De primero Pasa nada más Uy Frank Castiga Con ese Carecón Lo levanta Elegancia Lazo De alta Precisión De Frank Bueno Vamos entonces Hasta la manga De salida Viene Este toro Es el mal de amores Asciende el botijo San Antonio Nicoya Guanacaste Tomás Arrieta Sequeira Es el propietario Viene César Contreras Se prepara César Contreras Uy Arriba Este espardo Con Braman Reventando Cambios laterales Se queda Redondera Lo mete Se lo echó El hombro Y Se fue Se nos fue César Contreras Lindo toro Este mal de amores Se nos fue El mal de amores César Contreras De los lomos Del mal de amores Siempre Tomás Con excelente ganado A uno de los ganaderos Insignes Tengo el orgullo De ser amigo personal De este señor Tomás Arrieta Su humildad Su conocimiento Y su carisma Lo llevan a tener Todos De altas Calidades Y condiciones Muchos años Ya en el mercado Taurino De Costa Rica Don Tomás Arrieta Sequeira Viene Brainer Peña León Desde el Iberia La ciudad blanca De Costa Rica Capital de Guanacaste Brainer Peña León El fugitivo Es el toro Hermano De Duglín De Duglín Peña Brainer Peña León Ahí salió Brainer Con el fugitivo Se queda un poquito Trabado El toro Después Bien metida Bien sentado No le puede No le puede Trae problemas Al fugitivo A Brainer Llegan a paquetas Le agota La cuerda Le quema La mecha Le quema La pólvora Al fugitivo Bueno lo está Dominando Da la elegancia La salida Como todo Profesional Brainer Peña León Se lleva Los aplausos Los aplausos Para Brainer De montador Desde el Iberia La ciudad blanca De Costa Rica Señores Para el fugitivo Viene el equipo De las adores Viene César Arrieta Viene Frank Y tengo Uno de los lanzadores El de sombrero azul Que no tengo el nombre De él Pero Es un hombre Con gran prestancia No es un aprendiz Por lo que veo Lo ha traído invitado Desde la ciudad Colonial De Costa Rica Bueno ahí está Pasó Sin amarrar Viene Desde San Antonio A ese César Es una tortilla Lazo Que falla Corta aire Con la manila Y ese Frank Bueno pasó El falso Frank Vamos a ver Un poquito Bravo El fugitivo Bueno con estas imágenes De este lazo Ese Frank Un rebote Castiga Levanta No llega Y este es el muchacho Que no tengo el nombre Y ya se lo voy a conseguir Caracol Vean la prestancia Como levanta Como lo deja caer Como lo latigueas Bueno se le fue Pero no es ningún Pero no es ningún novato Este lazador Y ya no lo he reconocido Pero estoy seguro Que en el ambiente De lazadores Es muy conocido Ojo Invertido Hablamos De un bailarín Cacho y barba César Arrieta Con ese lazo Vamos a ir A una pausa comercial Ya regresamos Con todos ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Centro Turístico Casona El Viejo En Carrillo Guanacaste Ofreciéndoles Los siguientes Atractivos Para familias Instituciones Y grupos organizados Tours en bote Canopy Tours Tours cultural Que incluye Visita al trapiche Casa del sabanero Y la deliciosa Comida criolla Visite el redondel Para monta de toros Servicio de restaurante Servicios Para eventos privados Nuestros teléfonos 22004622 Celular 8709 0036 Nos encontramos Ubicados 16 kilómetros Al sureste De la entrada Principal De Filadelfia Carretera Azucarera El Viejo Carrillo Guanacaste Centro Turístico La Casona El Viejo En Carrillo Guanacaste Taller de motos Garrobo Y motorepuestos Ardinal Reparación de motos Cuadraciclos y mulas Venta de repuestos Servicio de carreo De motos Cuadraciclos y mulas Servicio de Riteve Prueba de emisión De gases Modificación de motores De 2 y 4 tiempos Aerografía Y pintura En general Tenemos las mejores marcas Yamaha Honda ATM Freedom Y Kawasaki Taller autorizado Por Pulsar Suzuki San John Y Katana Teléfono 2697 0455 8304 5071 Estamos 300 metros Al sur De la clínica Del seguro En Sardinal De Carrillo Guanacaste Propietario Rolando Antonio Moreno Somos Taller Garrobo Y motorepuestos Sardinal Prefabricado Guanacaste TJSA Estamos ubicados En Palmira De Carrillo 200 sur De la entrada De Caxa Le ofrecemos Todo en materiales De concreto Baldosas Postes Casas Pilas Y pisos Tenemos los mejores precios Porque somos fabricantes Visítenos sin compromiso Y compruebe Que por calidad Y experiencia Somos la mejor opción Del mercado Teléfono 8937 8468 8631 5485 Propietario José Vargas Y Jacob Vargas Somos Prefabricados Guanacaste TJSA En Palmira De Carrillo Tech Center Santa Cruz Taller de servicio Y accesorios Computadoras Celulares Videojuegos Instalación de redes Desbloqueos Estamos 50 metros al norte De la ferretería La Peníbula En Santa Cruz Guanacaste Ingeniero Brian Jaime Cruz Propietario Somos Tech Center Santa Cruz Comienza feliz Pollo Loco Ahora en Sardinal De Carrillo Guanacaste Le ofrecemos Pollo frito y asado Hamburguesas Taco Loco Hot Dog Ensaladas Salchipapas Gallos de salchichón Papas fritas Alitas de pollo Pechuga Alas Musnos y caderas Todo tipo de refrescos Café Y más Propietario Marvin Jiménez Y Mayela Álvarez Atendido por un personal Altamente calificado Visítenos Estamos al costado oeste De la delegación En Sardinal De Carrillo Guanacaste Teléfono 2697 1194 Comienza feliz Pollo Loco Ahora en Sardinal De Carrillo Guanacaste Vámonos entonces Nos vamos Nos vamos A este toro Vámonos a ver A este toro Es el jade Desde Hacienda El botijo San Antonio Nicoya Guanacaste Viene Un Montador Oriundo De Santa Bárbara Santa Cruz Se llama Se llama Germán Obando Se le dice En el ambiente Taurino Como el Guajero Preparándose ya Oiga Oiga este toro El jade Este toro Para mí Es uno Es uno Es uno de los Torazos Que tiene Hacienda El botijo Véalo jugar No pierda detalles Del toro Montador Excelente El estilo El estilo rústico Se comienza Se comienza a imprimir El estilo Duana Casteco Viene el jade Viene también Germán Obando La big bang Comienza a sonar Torazo Véalo Cómo levanta Uy no Le faltó Montador Uno Dos Adelante Apenas Iba a empezar A jugar Este jade Apenas Iba a empezar A jugar Se nos fue Germán Obando Bueno Los dejo Con la big bang El bejuco Del amor Es el toro El bejuco El bejuco del amor es el toro viene desde 27 de abril Giancarlo Cisneros el carrilero número 2 veterano Gianna Munta se prepara Giancarlos se prepara Giancarlos uy se dobló se dobló el toro problemas uy 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 como se fue ese toro como se fue ese toro el bejuco del amor buenos problemas eso es lo que llaman vuelta carnera volantín perfecto de este toro el bejuco del amor con Giancarlo Cisneros peligrosísimo dramático dramático el momento que se vive bueno esperamos que no le haya pasado nada vamos a ir a una pausa comercial ya regresamos Mascarada la Filadelfina en Carrillo Guanacaste contrátenos para llenar de alegría su actividad fiestas de toros topes desfiles cabalgatas y más además confeccionamos máscaras a su gusto y medida consulte nuestros precios no tienen competencia teléfono 8855 8494 2688 9050 Luis Guillermo Novoa propietario somos Mascarada la Filadelfina en Carrillo Guanacaste Rancho Los Coyotes en Ortega de Santa Cruz se pone a las órdenes para turismo rural comunitario tanto para nacionales como extranjeros paseo en el río Tempisque avistamiento de aves monos y cocodrilos contamos con nuestros propios botes restaurante zoológico con especies domésticas museo venta de subvenires música con marimba y bailes típicos un personal altamente capacitado le atiende pase un día rodeado de naturaleza Miguel Bastos y familia le recibe como usted se merece somos Rancho Los Coyotes en Ortega de Santa Cruz bar y restaurante La Relincha en Cartagena de Santa Cruz todos licores nacionales y extranjeros ricas bocas fines de semana bailable música en vivo karaoke y ahora abrimos bar y restaurante El Roble dos lugares diferentes la misma tensión la misma calidad de siempre una misma administración Alonso Cavalcetti Girlani Chávez somos bar y restaurante La Relincha y bar y restaurante El Roble en Cartagena de Santa Cruz Mi librería Santa Cruz le ofrece todo lo mejor en un solo lugar aquí hallará atención y variedad lo que busca encontrará todo de gran calidad Mi librería Santa Cruz La Parada del Ahorro le ofrece artículos escolares y colegiales material didáctico artículos de oficina juguetes artículos de bazar como regalos de temporada tarjetas bisutería cosméticos accesorios para manualidades y mucho más estamos con usted en toda época con calidad variedad y los mejores precios contamos con sistema de apartados estamos en Santa Cruz Centro Calle del Comercio consúltenos 2680 4296 aquí hallará atención y variedad lo que busca encontrará mi librería Santa Cruz Master Block Santa Cruz reduzca un 25% el costo de su construcción utilizando Master Block calidad estética y economía le diseñamos sus planos según el código sísmico de Costa Rica y en armonía con la naturaleza economía en transportes mano de obra construcción y menor carga sísmica 90% menos utilidad de madera en formaletas menos cantidad de cemento más barato que el blog corriente mayor vida útil y resistencia teléfono 8407 9087 estamos ubicados 200 al oeste y 75 al norte de Superquión en Santa Cruz somos distribuidores autorizados arquitecto Lionel Zúñiga Marchena somos Master Block Santa Cruz RC Soluciones distribuidor autorizado text central de mangueras le ofrecemos todo en mangueras hidráulicas piquinería fajas industriales automotriz además una amplia gama de aditivos para su vehículo lubricantes y mangueras de radiador visítenos 125 metros este del banco de Costa Rica barrio Buenos Aires Santa Cruz Guanacaste teléfono 8312 8735 propietario Ranti González y familia RIC Soluciones taller y repuestos González en Santa Cruz Guanacaste le ofrecemos repuestos para todo tipo de motos accesorios y taller de servicio mecánico propietario Christopher González mecánico Alonso Cordero teléfono 4030 7878 estamos ubicados del restaurante Buena Suerte 50 metros al este barrio Buenos Aires en Santa Cruz Guanacaste somos taller y repuestos González ok nos vamos el ratito de amor hacienda el botijo viene Christopher Arrieta del grupo sangre perdón de los bajureños de Walter Rodríguez Chinimba bueno para el personal de Pollo Loco el sardinal de Carrillo y para la gerencia saludo especialísimo hermano para usted su estimable clientela voy a saludar también a Henry Alberto Espinosa conocido como el Quintegato montador de playas del coco viene el ratito de amor ojo este mascarillo levanta Christopher Arrieta levanta lo mete es torazo un torazo toro explosivo elegante oiga de los toros que emociona la gente es increíble en el tablado la gente explota en aplausos lo bueno se aplaude y no hay que pedirlo lo bueno se aplaude señores y no tenemos que pedirlo la gente lo hace por voluntad propia y les digo esto les digo esto porque hay narradores que por cada jugada piden un aplauso señoras y señores los aplausos no se piden el público los regala el aplauso es una emoción que se expresa de esa manera como en este caso el toro no se piden no falta el respeto pedir aplausos y a veces con un toro que sale corriendo a veces con un montador que se cae en la puerta y eso de ser también alcahuete uno con los montadores que no han salido y se caen y el narrador pide el aplauso aquí ese toro y ese montador con esa forma de levantar con ese castigo vertical con esa potencia esa forma de espequear el toro el público solito sin pedir aplausos se los regala a los protagonistas bueno marianela la primera dama marianela de donde de oriente de oriente aquí cerquita de santa bárbara primera dama como se hizo el reinado por votos por votos la que aportaba mayor cantidad de dinero cuánto entregó marianela yo entregué cuatro cuatrocientos mil colones cuatrocientos y cuánto se recaudó el total de reinado tres millones tres millones a beneficio de la parroquia de esta comunidad que le ha parecido la montadera de toros muy bonito está bueno invitemos a la gente para mañana que tenemos mañana montaderas de toros hay montaderas de toros y en la mañana hay procesión venir a compartir con la virgen de santa bárbara que mañana es el día de ella bueno la invitación de la primera dama vénganse a santa bárbara de santa cruz aquí la cosa está caliente bonita aquí está la fiesta taurina hay procesiones toda la parte religiosa y al final bailes comidas y muchísimo más muchísimo más hay que venir a bailar a disfrutar más ahora más bien hay que venir a disfrutar terminar de bailar hasta decir basta ahí tienen también el mandato de la primera dama esto lo que usted aporta comprando la cerveza la comida y todo va a parar al beneficio de la parroquia de esta comunidad porque hay que terminarla faltan algunos detalles si algunos detalles faltan pintarlas por dentro ya por fuera ya está pintada falta por dentro seguir adelante terminarla en la iglesia y a las personas que han venido tienen la oportunidad de también colaborar aportar dinero para que se concrete esta obra si así es poner un poquito de arena nada más no decir que no ahí les ayuda Diosito yo sé que Diosito nunca la deja en paz ahí a seguir adelante nada más disfrutar con la iglesia para que se sienta muy contenta ella la iglesia y seguir adelante nada más bueno gracias Mariana muchísimas gracias y que reciba las bendiciones del Todopoderoso muchas gracias bueno nos vamos entonces vamos a irnos hasta la manga de salida viene Luis Guillermo Guido el Píldora del Toro nos vamos con la ganadería la ganadería de Martín Vallejos haciendo la pinta pero ahí está el Píldora este Gargantillo arriba retorsiona lo mete se quitó a Luis Guillermo Guido este Píldora este negro Gargantillo ganadera la pinta de los hermanos Vallejos allá en Cañafístola de Santa Cruz una finca una finca legendaria una finca centenaria con toros de alto rendimiento de alta calidad por ahí tenemos al Píldora ya desocupado libre Toro a diferencia de otros que tienen haciendo la pinta Toro Manso a este Píldora ese es el negro Gargantillo el Píldora el Pocas Pulgas es el nombre del Toro viene el Pocas Pulgas de Hacienda La Pinta hermanos Vallejos Pocas Pulgas el nombre del Toro viene David García desde la hermana República del Norte de Nicaragua residente en Bernabé la Santa Cruz David García ahí está saliendo en el Pocas Pulgas se nos fue David García de los lomos del Pocas Pulgas uy 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 Toro Explosivo se salvó milimétricamente milimétricamente se salvó cachorro este Pocas Pulgas es un cachorro por ahí le comienzan a mostrar una baqueta bueno ese Jorge a ese Jorge que le muestra la baqueta ay bonito Toro como dice Chepillo Arrieta de doble propósito bueno para la monta también también al Cacho bueno ahí vemos al Pocas Pulgas poniéndole alegría al baquetero lo recibe en dos tandas ahí están definitivamente disfrutando los baqueteros y los sorteadores a diferencia de la meseta central a la gente que no anda baqueta no anda ningún engaño allá en la meseta le dicen improvisados aquí en la bajura guanacasteca en Santa Cruz de Guanacaste le decimos sorteadores son personas que llegan al quite pie en tierra cuerpo limpio eso para nosotros sacarle una suerte a un toro a cuerpo limpio son los sorteadores los baqueteros bueno pues ese cuero que es el que va sobre la albarda del sabanero y así toreaban nuestros sabaneros los toros y marrones en el campo allá en el tacotal con esa baqueta bueno nos vamos con el aso viene Emanuel carajol Emanuel Gutiérrez ese es Emanuel Gutiérrez desde 27 de abril yo tengo la fe puesta en Emanuel va a ser uno de los mejores lanzadores que vamos a tener en este cantón santacruceño ojo no lo pierdan de vista porque va a ser también de Costa Rica este flaco desde niño anda en el ajetreo del caballo la manila y la del ganado póngale atención no lo pierdan de vista Emanuel Gutiérrez para mí uno de los prospectos que ya está descoyando que ya está recibiendo réditos como uno de los mejores lanzadores y con lazos de alta precisión Emanuel Gutiérrez bueno nosotros vamos a ir a una pausa comercial ya regresamos con todos ustedes ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Teléfono 8937-8468-8631-5485. Propietario José Vargas y Jacob Vargas. Somos prefabricados Guanacaste. TJSA en Palmira de Carrillo. Tech Center Santa Cruz. Taller de servicio y accesorios. Computadoras, celulares, videojuegos. Instalación de redes. Desbloqueos. Estamos 50 metros al norte de la ferretería La Península en Santa Cruz, Guanacaste. Ingeniero Brian Jaime Cruz. Propietario. Somos Tech Center Santa Cruz. Comienza feliz. Pollo Loco. Ahora en Sardinal de Carrillo, Guanacaste. Le ofrecemos. Pollo frito y asado. Hamburguesas. Taco Loco. Hot Dog. Ensaladas. Salchipapas. Gallos de salchichón. Papas fritas. Alitas de pollo. Pechuga. Alas, muslos y caderas. Todo tipo de refrescos, café y más. Propietario Marvin Jiménez y Mayela Álvarez. Atendido por un personal altamente calificado. Visítenos. Estamos al costado oeste de la delegación en Sardinal de Carrillo, Guanacaste. Teléfono 2697-1194. Comienza feliz. Pollo Loco. Ahora en Sardinal de Carrillo, Guanacaste. El orejita de haciendo la pinta ya. Puesto en la manga de salida. Vamos a ver el nombre del montador. Vamos a ver. No nos dan los créditos en el sonido interno. A Eliazar Galagarsa. Montador reconocido al estilo rústico. Eliazar Galagarsa. Eliazar Galagarsa. En el orejita preparado. Toro Pequeño levanta. Arriba, patea, espuelas. Vuelve a cambiar. Dificulta la jugada. Vino el cambio. Por la paleta derecha e izquierda. Se nos va Alivo. Eliazar Galagarsa. De los lomos del orejita. Bueno bonito. Este careto. El orejita. Bueno ahí está. Ya liberado el toro. El orejita. La jugada se vivió, se cumplió, se disfrutó. Llegan las paquetas. De este toro. Vamos a irnos entonces. Con este. Con esta jugada. Vamos a irnos con esta jugada. Juan Adrián Gómez. Se prepara. Juan Adrián Gómez. Desde 27 de abril. Hoy salió Lomete. El cambio a la derecha suficiente. Un poquito resentido. Resentido. La cabrita. A ese es Adrián. La cabrita. Para lo golpeó en la caída. Adrián Gómez. La cabrita de 27. Vamos a ver entonces. Si entra el equipo de trabajo. De los lazadores. Bonito. Este toro. Uyuyuy. Bravísimo el toro. Sin palabras. Sin palabras. Sin palabras. Sin palabras. Ay, sin palabras. El sin palabras. Es el nombre de este toro. Vamos entonces. Maravísimo. Este toro. Bueno, vamos a irnos con el lazo. Vamos con el lazo. Ahora entra el equipo de las azadores. Tres sabaneros en total. Vamos a ver si los muchachos lo dejan quieto. Yadir. 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 Un carajol de Yadir Arrieta. Preciso. Precioso. Bueno, el toro se va a los recintos de descanso. Nosotros vamos a irnos a un corte comercial. Ya regresamos con todos. Máscarada la fila del fina en Carrillo Guanacaste. Contratenos para llenar de alegría su actividad. Fiestas de toros, topes, desfiles, cabalgatas y más. Además, confeccionamos máscaras a su gusto y medida. Consulten nuestros precios. No tienen competencia. Teléfono 8855-8494-2688-9050. Luis Guillermo Novoa, propietario. Somos Mascarada la fila del fina en Carrillo Guanacaste. Talabartería la típica en Santa Cruz Guanacaste. Donde le ofrecemos todo en artículos para caballistas y el hogar. Albardas en cuero crudo y cuero curtido. Monturas, baquetas, polainas de todo tipo y estilo. Cubiertas para cutachas, cordelería en general. Reparación de calzado, confección de sandalias personales y para bailes típicos. Nuestros trabajos son originales, hecho a mano y a la medida. Con la grata atención de su propietario, Silvino Gómez Fajardo. Teléfono 2680-1164. Celular 8857-0573. Te esperamos 100 metros oeste del almacén. Guillermo Sánchez en Santa Cruz. Talabartería la típica. Bar y restaurante La Relincha en Cartagena de Santa Cruz. Todos licores nacionales y extranjeros. Ricas bocas. Fines de semana bailable. Música en vivo. Karaoke. Y ahora abrimos. Bar y restaurante El Roble. Dos lugares diferentes. La misma atención. La misma calidad de siempre. Una misma administración. Alonso Cavalcetti y Irlandi Chávez. Somos Bar y restaurante La Relincha. Y Bar y restaurante El Roble en Cartagena de Santa Cruz. Master Block Santa Cruz. Reduzca un 25% el costo de su construcción. Utilizando Master Block. Calidad, estética y economía. Le diseñamos sus planos según el código sísmico de Costa Rica. Y en armonía con la naturaleza. Economía en transportes. Mano de obra, construcción y menor carga sísmica. 90% menos utilidad de madera en formaletas. Menos cantidad de cemento. Más barato que el blog corriente. Mayor vida útil y resistencia. Teléfono 8407 9087. Estamos ubicados 200 al oeste y 75 al norte de Super Kion en Santa Cruz. Somos distribuidores autorizados. Arquitecto Leonel Zúñiga Marchena. Somos Master Block Santa Cruz. R&C Soluciones. Distridor autorizado de central de mangueras. Le ofrecemos todo en mangueras hidráulicas, piquinería, pajas industriales automotriz. Además una amplia gama de aditivos para su vehículo. Lubricantes y mangueras de radiador. Visítenos. 125 metros este del Banco de Costa Rica. Barrio Buenos Aires. Santa Cruz, Guanacaste. Teléfono 8312. 8735. Propietario Ranti González y familia. R&C Soluciones. Taller y repuestos González en Santa Cruz, Guanacaste. Le ofrecemos repuesto para todo tipo de motos, accesorios y taller de servicio mecánico. Propietario Christopher González. Mecánico Alonso Cordero. Teléfono 4030 7878. Estamos ubicados del restaurante Buena Suerte, 50 metros al este barrio Buenos Aires en Santa Cruz, Guanacaste. Somos Taller y repuestos González. Ok, regresamos de la pausa comercial. Vamos hasta la manga de salida. Ahí tenemos a un torazo. De la nueva sangre que está sacando Hacienda La Pinta. Camarón. Arriba. Se vuelca. Se dobla. Adrián Mejías. Está saliendo más arriba. Vuelve a ir. Vino la redondera. Lo mete ahí. Se lo quita el camarón. Este chivo de Hacienda La Pinta. Juan Adrián Mejías. Hombre de grandes condiciones. Este es de la ciudad colonial. Nicoya, 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 Nicoya. Bueno, entró el equipo de lanzadores también. Entró el equipo de lanzadores. Viene Frank, el caballo pinto. Viene César Arrieta. Y este otro muchacho. Que no tengo el nombre. Viene otra vez más. Caracol. Arriba. Lo deja caer. Otro más. Repite la acción. Los dos caracoles caen. Lazo de alta precisión. Parte de la publicidad. De estas fiestas. Parte de la publicidad de estas fiestas. Se ha basado. En traer un toro legendario. Alcacho. Barredor. Como es el malacahuite de Hacienda La Pinta. Pues ya viene. Ya viene. Ya viene el malacahuite. Totalmente solo. Barredor. Para baqueteros. Y para sorteadores. Viene el malacahuite. Oiga. Si usted. Se quiere venir. A disfrutar con nosotros. Reservaciones. Al teléfono. 85. 62. 44. 98. Don David Vallejos. Propietario. Somos Hacienda. La joya de Playa Lagarto. En Playa Lagarto. Santa Cruz de Guanacaste. Por ahí está saliendo. El malacahuite. Este es un cimental con. Cimental con Brahma en este toro. El malacahuite. Careto. Negro. Careto. O como dicen otros. Cara de payaso. Este es el malacahuite. Bueno. También le decimos. Ahí se llevó el malacahuite a uno. Corrió en línea recta. Lo alcanzó. Lo cazó. Lo conectó. Y le puso emoción. El malacahuite. Ahí está. Barrera. Y a la gente. El público. Bueno. Les decíamos. Que miel artesanal. Sin aditivos. Sin preservantes. Totalmente natural. Para que usted la consiga. Llame. Al señor Alexander Álvarez Gutiérrez. Propietario de miel artesanal. Teléfono. 8310. 59. 22. 22. Estamos. Esa es la número. La número 13. Bueno. Estamos todavía. Nos faltan dos toros. Otra vez. Malacahuite. Otra vez. Malacahuite. Pudo cazar a otro más. Toro ya. Jugadísimo. No desperdicia. Pero nada. Él no desperdicia. Su condición. Su aire. Los va a administrar. Cuando alguien se pone la mira. Señores. Agárrese. Señores. Agárrese. Porque va por él. Esa es el malacahuite. Sin embargo. Ya es un toro. De algunos años. Ya no tiene la velocidad del toro. Ya la ha venido perdiendo. Vamos a ver. Vamos a ver. Cuál le invade el terreno a este malacahuite. Vamos a ver. Quién le va a invadir el terreno del malacahuite. Este toro de Hacienda La Pinta. Muy peligroso. Muy peligroso. Papi, no. En la suertión del carajo. Bueno. Ahí están los muchachos. Ya ahí. Metiéndole un poco. De alegría. No, 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 no. Ese es el malacahuite. No, no, no. Vea. Vea lo que va a pasar ahí. Ponga cuidado. Porque no es así. Así anda. Mira a Douglas de Ortega. Bueno, el toro va por el pantalón verde. Chor verde. Vamos a ver entonces. Ojo verde. Invade. A ese terreno del malacahuite. Señoras y señores. Al cierre de esta. Predamación taurina. El Santa Bárbara de Santa Cruz. Día domingo. 3 de diciembre. Oiga, caribeño. El toro de cierre. Lo presenta Hacienda La Pinta. Viene Anthony Castellón. Desde el Cacao Santa Cruz. Preparándose Anthony. Listo el caribeño. Toro de condiciones muy definidas. Todo lo que levanta de adelante. Viene el caribeño. Este toro de la Hacienda La Pinta. Hermanos Vallejo. Caña Fístula Santa Cruz. Viene Anthony. De la dinastía. De los castellones. Ahí levanta. Ahí levanta. Ahí levanta. Ahí levanta. Caribeño. Vuelve a levantar. Ahí vuelve a levantar. Suelta su mano. Señal de triunfo. Anthony Castellón. Despegó. Y salió. 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 Salió de los lomos. De este josco. El caribeño. Anthony Castellón. Caribeño. Y a un toro. Que ha sido en varias competencias. Campeón. Y a un toro. Entrado en edad. De Hacienda La Pinta. A nombre de nuestros patrocinadores. A nombre de nuestro camarógrafo Edie Arrieta. De nuestro director y productor Don Jorge Álvarez. Y este es el vidor de ustedes. De la ley cerda. Les decimos. Sigan viendo. Esperamos. Música 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 Gracias por ver el video.